Entre toneladas de basura, tierra y un fuerte viento, 200 pepenadores pasan las horas en el relleno sanitario municipal. Al día, llegan a recibir alrededor de 650 toneladas de basura, de las cuales se reciclan plástico, aluminio y cartón. La tarea de separar lo que sirve y lo que no, recae en estas personas que aspiran a encontrar cosas buenas para poder venderlas y sacar dinero suficiente para mantener a su familia. La función en sí es reciclar todo el material que cae, como PET, cartón, archivo, hule, y todo el material reciclable que se pueda utilizar para vender. Enseñamos a la gente cómo empezar a reciclar la basura, qué es lo que deben de trabajar y cómo lo deben de trabajar para que no vaya a surgir un accidente. Muchas veces vienen agujas, vidrios y todo eso. Y nosotros les decimos más o menos cómo hacerlo para que no surja un accidente. Bueno, lo primero que siempre que entro yo aquí a trabajar, lo primero que hago es ponerme guantes, traigo doble pantalón, zapatos de seguridad, me pongo la garra en la cara porque al principio yo sentía la tierra muy pegada en mi piel. Y los lentes, pues, se me hacen bien para no hacerme viejita de aquí, de los ojos, que no me dé tan directo el sol. Vienen unas personas a comprar todo el material. Este, ya pasan a... No lo pesan y ya se los llevan en contenedores de ahí y en unos camiones que traen. Y ya se los llevan al área que está allá de amarillo y allá lo terminan de soparar. Lo que vaya uno sacando es lo que uno va vendiendo y ya al instante que lo vende se lo pagan a uno. En estas fosas, pues, tienen determinado tiempo para que se vayan llenando, ¿verdad? Nosotros como pepenadores, este, sí ayudamos. Es muy importante todo lo que sacamos de material reciclable porque ayudamos a que la fosa no crezca o no se llene tan pronto, sino que le dé más larga vida, ¿verdad? Más duración a todo. Es más fácil trabajar tres días y que nos cuiden a los niños que toda la semana. Entonces aquí le hemos dado mucha oportunidad a las mujeres solteras, a las madres solteras o mamás divorciadas. Pueden vivir bien. Este, si normalmente en una fábrica les pagan mil doscientos, aquí en su trabajo por tres días están ganando casi lo de una semana de trabajo, ¿verdad? Y viven de lo mejor que pueden. Soy un apoyo para mi esposo. Tenemos tres hijas. Una de ellas está estudiando ciencias de la comunicación. Este, y las dos chiquitas están en primaria. Y pues yo creo que de aquí es donde me he estado yo ayudando para poder sacar la carrera de mi hija la mayor, que es la que ahorita necesita más, pues más apoyo. Mucha gente no sabe lo que realmente es el relleno sanitario o el reciclado. Este, que dicen, ¡ay no! O sea, está feo, ¿verdad? Se oye. Pero igual es un trabajo digno, este, donde pues sí se ayudan en sí a ellos. Y hay gente que pues si pudiera, quisiera o no tiene, pues aquí igual se le da la oportunidad. Creo que no debe de haber limitación para decir, este, no tengo, no puedo. Yo creo que en cualquier parte. Y aquí es, bueno, a nosotros nos gusta y de aquí podemos tener, pues para nuestros alimentos. Y aquí es, bueno, a nosotros nos vemos.